El tiempo ha pintado las calles del mismo color Y tú te defiendes del hambre con una sonrisa y amor Las casas parece que miran pidiendo perdón Y todo comienza a bailar cuando ya no vigila el sol Quiero escuchar tu voz Tanto en un mundo mejor quiero contarte a ti Sonriendo a la vida si no te sonríe y a ti Dime, niña de ojos tristes ¿Recuerdas aquel viejo barco que tanto quisiste? Donde tú y el mar hablabais de libertad De una escalera a la luna quizá Un mundo que no deje nunca de hacernos soñar Tus coches que arrastran dejando detrás un olor Que ahoga turistas sin alma bebiendo en sus vasos terror Un niño pregunta si la libertad es así Y sueña una vieja banera que le cuesta un cuento sin fin Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz Cantando en un mundo mejor quiero contarte a ti Dime, niña de ojos tristes ¿Recuerdas aquel viejo barco que tanto quisiste? Donde tú y el mar hablabais de libertad Dime, todas du consciousness Es de una escalera a la luna quizá Dime, tu mundo que no deje nunca de hacernos soñar No digas nada Solo es un ángel jugando a vivir Vuelve a sonreír Por mí, por eso dime Niña de ojos tristes ¿Recuerdas aquel viejo barco que tanto quisiste? Donde tú y el mar hablabais de libertad Desde una escalera a la luna quizá Un mundo que no deje nunca de hacernos soñar